Todo es rosa en el festín De ese mundo jolgorioso Pero el cuore absorbe al fin Va perdiendo lo esponjoso Avivate porque es ley En las quejas de cantina Y es que el tiempo no es el rey Es peón pero camina Lo que quizá precisás Si querés lucir tu orgullo Es cabeza con verdad Y eso tiene de lo suyo Lo más lindo que en broques Con paciencia y sin chamullo Cuanto más bien lo lustres Más boleto hacia algo tuyo Música 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 Claro Arriba de ese tren Que no exhibe aristocracias Solo venden de sostén Y a la gorra tu acrobacia Si del mazo te olvidás Aunque el pie te amure y raje Si es un quiero tu lugar Si es un quiero tu jugar Serás vos quien lo baraje Cada vez que te hable así Aunque suene de magón Será un viento pero sí Empujado por el bobo Date un poco de razón Que lo bueno tiene un antes Y no hables tanta canción Que la lucha es otro arte En común No hables tanta canción Que la lucha es otro arte Cámbales Que el sueño Que el sueño Todo es rosa en el festín